Hola mi gente, mis chicas y mis chicos, bienvenidas una vez más aquí un videito con su amigo Diboneos. En esta ocasión les traigo un diseño para esta navidad con algunos moñitos que ustedes van a ver cómo es que yo lo realizo. Bueno, solamente uno, porque solamente uno les estuve mostrando cómo es que lo realicé con mano alzada o pintura acrílica. Yo lo estuve haciendo con gel, bueno, como ustedes quieran decirle, mano alzada o one stroke. Aquí lo que estamos haciendo en el dedo meñique es una base de acrílico blanco. Este acrílico blanco no es totalmente blanco, es un acrílico perla. Aquí va a ser un difuminado del blanco con este rojo que es una mezcla, pero al último me arrepentí y la estuve cubriendo con acrílico blanco. Entonces, si lo llegan a ver diferente al momento de enseñarles el resultado, es porque cubrí la uña toda blanca. Como que no me gustó ese difuminado, dije, no, Chayito Valdez, mejor aquí aplicarle un poquito más de blanco para que se ponga uniforme y hacer un diseñito ahí. Aquí estuve, según yo, haciendo el difuminado, tratando de difuminar muy bien los laterales para evitar perder la uña. Y bueno, ya nos pasamos a la siguiente uñita y vamos a estar aplicando desde el área de cutícula hacia el área de punta este tono, esta mezcla en tono rojo sangre que es muy de la temporada navideña. Y después vamos a estar aplicando otra perlita, tratando de dejar el color uniforme, difuminando muy bien las perlas entre sí para que se lleguen a apreciar mucho mejor las uñas. Vamos a estar haciendo en esta otra uña un tipo de marmoleado con el tono rojo y la mezcla y este color como perla. Está muy bonito ese color, no es totalmente blanco. Lo vamos a estar marmoleando así entre, o sea, intercalando entre los colores para que le des efecto de marmoleado. Ustedes aquí ven que es un cochinero, pero ya el resultado del video, ustedes van a ver qué hermoso quedó lo que es el resultado de este marmoleado. Los marmoleados que yo les muestro aquí en el canal, chicas, los marmoleados que yo les enseño a hacer aquí son marmoleados muy fáciles que ustedes pueden aventarse en un minuto sin mucho y darle un mejor aspecto a sus uñas y darle un mejor servicio a sus clientas. Aquí en esta otra vamos a estar haciendo lo que es la técnica de resaque o la técnica de encaje o algo así como se le pueda decir. Solamente vamos a hacer así pequeños rezaques entre cada color para ir aplicando entre rojo y el blanco y vamos a finalizar con el rojo sólido en punta. Aquí apliqué la primer perla, esta mezcla roja que aplicamos al principio es la mezcla de la marca de Coco y el color blanco pues yo lo hice mezclándole un poquito de cafecito y amarillo para que se hiciera ese tono perla. Con acrílico blanco obviamente. Aquí vamos a hacer el resaque hacia un lado, vamos a hacerlo así como diagonal, así muy padre, muy bonito. Y después de esto vamos a aplicar lo que es la perla del color sólido. Es un color rojo sangre, es de la marca de Fantasy Neo, solamente lo puedes pedir así como color sólido y te van a dar este. Este color está súper súper bonito y a la vez muy tierno y excelente para estas navidades. Ahora, aquí vamos a empezar a encapsular las uñas, vamos a aplicar la primer perla en el área de peralte, difuminamos hacia ambas partes, primero hacia punta, después como pueden observar jalea hacia cutícula y después aplico la perla del área cutícula un poco grande, volteando mi dedito 45 para evitar que el acrílico me toque la piel y evitar el levantamiento a la vez. Entonces vamos a difuminar muy bien los laterales para no perder la forma de la uña, en esta ocasión estamos trabajando una punta coffin, ustedes saben que aquí en el canal me encanta trabajar la punta coffin porque es la que está más de moda, es la que se ve más bonita, la más estética, bueno a mi ver y a mi pensar. Y bueno, vamos a estar aplicando la última perla en el área de cutícula aquí perfectamente sellándola con la punta del pincel y a la vez difuminando hacia área de punta. Aquí en este diseño vamos a aplicar una perlita en el área de lo que es el color blanco para evitar pigmentar lo demás, ya que al principio en la aplicación lo pigmenté un poco por no haber limpiado bien el pincel, pero esto se los digo para que a ustedes no les pase, recuerden que cuando estamos aplicando colores muy fuertes hay que limpiar muy bien el pincel y tratar de no sumergir el pincel completamente en el vasito con monómero, porque les va a pigmentar lo que es el monómero y no van a poder aplicar un color claro. Después de esto vamos a empezar a encapsular desde área de peralte a cutícula y de cutícula hacia área de punta. Vamos a presionar perfectamente bien las perlas para difuminar muy bien lo que es el acrílico cristal y así dejar una base uniforme y no tardarnos tanto al momento de estar nosotros haciendo lo que es el limado, tratar de limar lo más rápido posible y recuerden que aquí en la aplicación de uñas si quieres ganar dinero debes de tener rapidez. Entonces vamos a hacer aquí el moñito con este gel pine que es de la marca, y no me acuerdo la marca, Mid Cherry, perdón, es de la marca Mid Cherry y vamos a hacer primero lo que es la silueta. Vean como yo formé el puntito del centro para después guiarme a hacer unos triángulos invertidos, uno de cada lado vamos a estar haciendo, ustedes pueden observar aquí como es que yo lo voy jalando de lado a lado. Estos gels chicas de Mid Cherry me gustan bastante porque me dejan manipular lo que es el gel a mi antojo, no se me están moviendo mientras estoy trazando las otras líneas, los otros trazos, no se escurre para los lados, no se mueve, me gusta mucho porque me hace hacer el trabajo mucho más rápido. Después de haber trazado la silueta, ustedes pueden observar, estamos rellenando lo que son los triángulos, vamos a rellenarlos muy bien, tratándole de dar la sincronía a los laterales, aquí como pueden ustedes observar, se ve como si estuviera un moño mal formado, pero ustedes más adelante van a observar como es que vamos a ir dejando lo que es este moño. Ya una vez que hicimos la silueta, vamos a empezar a delinear los laterales de los moños con un color negro, esto es para hacer resaltar más el moñito para los detalles de los moñitos y todo, que se resalte muchísimo más, ustedes aquí lo pueden estar apreciando que yo voy delineando tanto el círculo como los triangulitos que estuvimos haciendo al principio, esto aquí ya le va dando mejor la forma o la visibilidad a lo que es el moño. Después de esto vamos a estar haciendo unos detalles en las orillitas superiores de estos moños para darle más profundidad a lo que es el dibujo, y después vamos a finalizar con dos listones, uno de cada lado como si estuviera agarrado a una pared. Vamos a estar aplicando estas dos líneas de igual manera como le hicimos al principio, vamos a formar esos triangulitos en las puntas de los listones y después de esto vamos a pasar a rellenarlos. Esto es muy importante chicas, si le quieres dar profundidad a lo que son tus diseños o a lo que es tu one stroke, hay que rellenarlo y después delinearlo con un color más oscuro para que así puedas darle más profundidad a lo que son tus diseños con el one stroke o la mano alzada como tú le quieres decir, amiga o amigo, o mi diva o mi divo como le quieras decir. También ya que están ustedes aquí viendo lo que es el diseño, si les gusta este diseño, si les gusta este video, denle un super like, no sean malitos, para que así puedan colocar mucho mejor mis videos aquí en YouTube y así mucha más gente pueda llegar a asomarse a este canal. Déjame tu comentario, qué tal te pareció, si te gustó el diseño, si te gustó la manera, se te hizo fácil de recrear este moñito, de realizar este moñito. Para mí es una manera muy fácil y una manera muy rápida de que tú le puedes dar a tu clienta pues un diseño súper rápido y puedes cobrar un poquito más de extra porque esto ya viene siendo diseño chicas, ya no es una uña solamente sencilla, sino que ya con un diseñito o un dibujito en One Stroke ya es un poquito más elevado el precio. No mucho, mucho, pero sí lo elevas un poquito más, o sea, te vas a ganar unos pesitos más, entonces pues mételo a tu mesa de trabajo. Después de haber realizado el moño, pues vamos a pegar cristalería, vamos a echar el top gel y yo les voy a mostrar el resultado final. Te invito a que si no estás suscrita o suscrito ya andes de casualidad por uno de mis videos, te invito a que te suscribas, le des un clip a la campanita para que estés al pendiente con mis videos y no te los pierdas, realmente subo un video por día, a veces me desaparezco, pero no es porque no quiera subir, es porque no tengo chanza o se me va la onda y cuando quiero hacer el video ya es muy tarde. También los lunes, miércoles y viernes hay en vivo a partir de las 8 de la noche la persona que quiera entrar a los en vivos, recuerden que son un poquito como desastrosos, entonces si te gusta el desastre, si te gusta acoplarte con la gente o ambientarte, pues bienvenida a los en vivos. Sígueme por Instagram también, te lo dejo en mi descripción de este video, sígueme por Instagram, por Facebook, ahí debajo de este video te dejaré los enlaces a mis redes sociales, tanto al Instagram como te dije, al Facebook y a mi canal secundario que es de animales o de periquitos y exóticos. Y qué más te puedo decir, pues déjame tu comentario qué tal te pareció, si te gustó o no te gustó, déjame tus críticas constructivas, ya sabes que si me dejas una crítica que no me parezca, te voy a mandar a comer croquetas y no de las pedigrí, mi hija o mi hijo, porque yo sí acepto críticas constructivas que me puedan ayudar a crecer. No acepto críticas que te quieran deshacer a ti mismo, o sea, no manchen también. Y pues bueno, aquí ya solamente vamos a aplicar el Top Gel para darle finalizado este diseño y les enseñó el resultado final, me gustó bastante, compartanlo chicas, con eso me estarían ayudando demasiado, ustedes saben que es lo único que les pido que compartan. Y pues bueno, aquí ya solamente aplicamos el Top Gel en esta uña del moñito, la verdad los moñitos se me hicieron súper súper bonitos, como les dije, nomás les pasé a mostrar este rojo, pero estuve haciendo o realizando uno con gel blanco también, la verdad me encantó, me gustó mucho el diseño, muy discreto, pero muy para la temporada. Este es el resultado final, esperando que les haya gustado bastante, recuerden pues darle un dedito arriba al video si les gustó, compartirlo en sus redes sociales y suscribirse a este canal si no estás suscrito y de casualidad andas por estos lados, yo te invito a que te suscribas aquí a mi canal para que veas más diseños de salón, recuerden que son diseños que yo les paso a compartir para que ustedes metan a su mesa de trabajo diseños fáciles y rápidos con los que ustedes puedan obtener un poquito más de ingresos. Y bueno, me despido, esto fue todo por este video, yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo videito. ¡Chayito Valdez!